Buenas tardes profesor, soy Rodrigo Espinosa del quinto grado B y hoy les vengo a mostrar mi talento familiar que es cantar. Dios te salve María, llena iris de gracia El Señor está contigo, el Señor está contigo Y bendita tú eres, gente de todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gracias 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 Gracias